Música Los datos de servicio a los que él también, pues, le adotro, porque somos todos los de una provincia, sino que son de política, de comunidad, que todos estuvieran a su, que todos estuvieran a su, que tienen que tener un con. Uno de los compromisos que se marcó el presidente Herrera en esta legislatura, muy claramente, es la participación, el abrirnos a la sociedad, la cercanía. Ya en el anterior mandato, pues, hubo una ley, una ley de apertura, de gobierno, de mejor gobierno, de transparencia, que lo que hizo, bueno, pues, es permitir que, de alguna forma, la comunicación entre los ciudadanos y la administración, en este caso, la Junta de Castilla y León, fuera, pues, cada vez más amplia. En ese gobierno abierto, pues, había iniciativas de difusión, de información a través de las redes, la posibilidad de conocer a través del portal web, la posibilidad de tener un número de teléfono de información, el 012, la posibilidad de participar en todas las iniciativas legislativas. Y esto, pues, siendo bueno, pues, yo creo que siempre es mejorable. Se pueden hacer más cosas. Y en ese hacer más cosas, uno de los compromisos que adquirimos todos los consejeros era que nuestros consejos de dirección, es decir, en ese momento en el que nos reunimos todo el equipo directivo para repasar semanalmente todo nuestro trabajo, que esos consejos de dirección se pudieran hacer fuera de los servicios centrales, es decir, fuera de nuestra consejería habitual. Nosotros hemos decidido hacer el consejo de dirección hoy en Segovia. Y eso quiere decir que vamos a hablar fundamentalmente de empleo, porque es la responsabilidad de esta consejería, pero nosotros defendemos que ninguna consejería tiene un compartimento estanco, sino que venimos a representar a la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León, con todas esas competencias que tiene, unas competencias que yo siempre defino como las más importantes para el ciudadano, no solamente políticas activas de empleo, sino también en sanidad, en educación, en servicios sociales, en medioambientes, es decir, políticas que se ven, que las personas las conocen en el día a día, pues en esas tenemos que intensificar esta cercanía. La Junta tiene un delegado territorial, que siempre decimos y coloquialmente que es el hombre o la mujer de la Junta, porque en él recaen todo. Y él a la vez tiene esos servicios técnicos, esos jefes de servicio, con los que también nos hemos reunido. Pero volviendo a insistir en lo que para nosotros queremos hoy es nosotros participar con las asociaciones, con todos los grupos que se han convocado. Ya le digo que hemos denominado Consejo Abierto. El abierto es, que no sé exactamente el número de delegado, pero ¿cuántas personas esperamos? Pues entre todos tenemos algo más de 40. Bueno, pues unas 40 personas con unas problemáticas muy diferentes. Yo sé que no van a hablar solamente de empleo, que plantearán temas de servicios sociales, temas de sanidad, temas de educación. Y nuestra obligación va a ser, en medida que podamos responder, en la que no, desde luego, tomar nota de esa propuesta, porque los programas electorales nos marcan el inicio del trabajo. Pero lo que es cierto es que la vida, durante la evolución, siempre surgen cosas. Entonces, en ese contacto diario, en el momento que entendamos que hay una necesidad que pasa a ser prioritaria o una nueva necesidad, seamos capaces de dar esa agilidad. Hoy empezamos aquí, en Segovia. Como le digo, vamos a dejar también, vamos a recordar a todas las asociaciones y personas que están hoy aquí, la forma de comunicarse con nosotros y con el resto de las consejerías. Y a partir de entonces, como les digo, un diálogo transversal y en todos los sentidos.